El Beymongo, el Beymongo, el Beymongo es despertar. El sol badaña, perdón la plana, como un peix d'argent, va a ser negrado, se gana el gris, la lluvia, viva y sana y tana. La mar es tornada honrada, les barques per fin en l'alba, es el millor regal de estrés. Eter, vigilant, del meu país a carona del mar. El Beymongo, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo. El Beymongo, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo. El Padre le sienta sobre él, y un águila debería devorar. El Beymongo, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo. La mar es tornada honrada, les barques per fin en l'alba, es el millor regal de estrés. El bebé, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo, el Beymongo. Gracias por ver el video